¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos grabando Free Fire Porque me lo estaban pidiendo mucho en los comentarios Así que ya les hice caso ¡Y estoy junto a este tonto que es Dani! ¡Inició! Ya sé, ni siquiera te presentaste ¡Hola chicos! Me llamo Shrek Shrek para siempre, Shrek primero Shrek segundo, Shrek tercero ¿Verdad? ¡Exacto! ¡Bunda! ¡Sí, soy Dani! ¡No te caemos! 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 ¡Ya cállate! ¡Cállate! No sé, no me sé el mapa nuevo de forma ¡Aquí! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Cállate! ¡No es falta! ¡Uy no! ¡Me gusta el nuevo pase de batalla! ¡Salta Dani! No sé qué estoy haciendo ¡Ya salte! Para la gente que no sepa chicos Yo no tengo ni la mínima idea de cómo se juega esto O sea, sé que es de agarrar cosas, disparar Pero soy una noobá Digamos que no lo he jugado No, para nada Ya, así que... Ahorita Dime Mira, ¿me ves? No, pero deberías estar cerca a mí, ¿no? Sí, mira, tengo mi gato, va volando No, ¿por qué me...? ¿Pero por qué se dio la vuelta esto tan hard? Cor, muérenlo Ya no sé qué hizo ¡Vale, voy por ti, Dani! ¡Voy por ti! Tengo un gatito Dani, no me importa tu gato Cállate, tienes sentimientos, por favor No me importa sobrevivir Porque si no sobrevivimos, estamos muertos A ver, morita Me estoy llevando por primera vez bien con un gato Ya, por favor ¿No te gustan los gatos, Dani? No, me dan cosas ¿Qué te sucede? Los gatos son los más hermosos que hay en la vida No, son sus, los avientan polas de pelo Laiga a las personas que les gustan los gatos Así voy a saber cuántos moritas y moritas les gustan los gatos A mí me gustan los gatos Exacto Bueno, aquí has estado Yo quería que no le dame en corazón Mira, mi gato ¡Tami un monstruo! Ah, eres tú Mira ¿Te lo viste? ¿Lo puedo matar? A ver No, no le puedes disparar ¿Te las quieres ver conmigo, acaso? ¡No puedo matarlo! No ¿Ya revisaste todas estas casas? ¡Ey, Dani! No todas ¡Gente, quente, 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 quente! ¡Oh, vamos! ¡Nuestra primera muerte, Dani! ¡Oh, vamos, 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 vamos! ¡Caman! Bueno, no sé quién le disparé No me estés disparando, va No te disparo, no te disparo Espérate ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí podemos! ¡Sí se puede! Pero, 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 pero Acá no hay nadie, Dani Me estoy perdiendo la acción Están a la derecha, morita ¿Dónde, dónde, 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 dónde? A la derecha de la montaña Dani, te están matando No, no, no Yo maté a alguien, morita Mataste a alguien, pero, pero Pero yo no maté a nadie Tranquila, tranquila Espérate, voy a agarrar eso Mi sistema, mi sistema perruno ¡Ey, ey, ey! Después de que viví aventuras ¿Dónde? ¡En la casa del conde! ¡Aquí, Dani! ¡Lo mato! No, lo tomé Pero si era mía Me la quitaste, tonto Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra ¡Atrás, Dani! ¿Dónde atrás? No sé, pero me dispararon ¿No? ¡Ah! ¡Atrás, te huele! ¡Ah! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Lo tumbé! ¡Está profesional! ¡Dani, ahí estás! ¡Acá ahí estás! ¿Dónde? ¡Acá arriba, Dani! Enfrente Morita Mi poder, no, no, no ¡Lo maté, lo maté! ¡Lo tiré, lo tiré, lo tiré! Vale, vale, voy a agarrar Voy a agarrar bala Vale y plomo, ¿qué? Bueno, acá no ya estás ¿Vas a hacer munición ahora? Sí, bueno, vale la munición ¡Lo van a matar! ¡Munita! ¡No tengo balas, Dani! ¿Qué hago? ¡Evoluciona como un Pokémon! ¡Dani, no tengo balas! Ya lo tumbé, Morita No te puedo copiar Soy bien amable Necesito matar a este Espérate, yo lo mato Y me agarro sus balas ¡Ah, puro golpe, puro golpe! Listo, muerto Muerto otro Va, 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 va ¡Estamos, estamos! ¡La estamos rompiendo! ¡La estamos petando! ¡La estamos petando! ¡Poder, perro no! Va, balas, balas Todo, todo para mí Todo para mí ¿Qué? Hay algo que no te he contado ¿Qué no me has contado? Desde que Desde que conocí a ti Toma y que he cambiado Ahora me sé arrastrar Mira Ok, gracias por la información innecesaria Que no quería No quería porque no Ya caí después ¡Avertida, metida, metida! ¡Dani, ¿dónde quedan más cosas? Porque necesito balas Pues donde haya más enemigos Pero ¿dónde los mataste, tonto? ¿Dónde los mataste? Ese no es el dilema El dilema es ¿Dónde estamos nosotros? Ah, ¿a qué no te lo esperabas? Estamos dentro Estamos dentro del círculo ¿Qué esperas? Estamos dentro de la tormenta, tío Ese... Hola Aquí, Lorito Mira, acá hay algo Aquí alguien ha estado Voy a agarrar Porque necesito balas Necesito balas Ah Fue el que maté Fue el que maté Ahora sí tengo balas A ver ¿Ahora dónde vamos? Ya está ¡Ah! ¡Dipara, Nani! Arriba, arriba, arriba Allá lo vi, arriba, arriba No lo veo yo Ya, ya, ya lo vi No lo vi ya Ah, ya lo vi Sí, ya está tumbado ahorita Muerto Ándale, ándale Agárralo, agárralo Soy la mejor Soy la mejor Atrás, atrás, atrás ¿Dónde? Atrás, atrás, atrás ¡Adi, para, Nani! Ahí está, ahí está, morita Lo tiré Ándale Lo tumbaste, lo tumbaste, lo tumbaste Pero yo lo voy a rematar ¡Nani! ¡Ua! ¿Pero dónde estás? Estoy aquí con el que mataste ¡Ay! Me asusté, pensé que me había muerto Me salió una calavera al frente ¿Sabes? ¡Ey! ¡Se escuchan explosiones, Nani! ¿Escuchaste? ¡Oh! ¡A lo mejor es el boca! ¡¿Qué es eso?! ¡Nani, qué es eso?! ¿Qué es eso de qué? Mira, escucha lo que está sonando ¿Escuchaste? No No escucha nada No, pues bueno No te creas Es que la zona se está reduciendo A ver, espérate Déjame, me pongo Más vida Porque ya sé que voy a morir Ándale, ya está Me está dando comisón en la mano No No te puede dar comisón A ver, Nani ¿Cuántos hemos matado? Mira Vimos 31 Yo no maté 2 Hemos matado a 7 Somos los mejores ¿Y eso que me quitaste a 2? 8 Fue matemático, fisiológico 5 más 2 es 7 35 Listo, chicos Ganamos la partida ¿Cuánto es 5 más 2? Es 7, tontorazo 89 ¡Ah! Me dispararon ¡Me dispararon! ¡Aquí, aquí, aquí, a Nani! Está acá, está acá, está acá Ándale Ya, ya lo tumbaste Ya, ya viste Perfecto Ya, estoy mejorando ¡Ah! Pero yo lo voy a rematar ¡No! ¡Déjalo! ¡Corre, gatito, corre! ¡Ah! ¡Dani! ¡Cállate! ¡Lo voy a matar! Dani, me lo dejas Dani, me lo... Dani, me... Mío, mi loot Ah, perfecto ¡Córrele! No te escanea No te escanea, Antonio Perfecto Eres una persona Muy mala Soy un perro No nos ha visto Te he visto, tarado Vete ¡Catión! Nos dejó un visto Encima que yo los... Yo los maté Vienes y me los rematas ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Corre, carro! Está corriendo ahí Está corriendo ahí Ya, ya, ya Lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Son dos, son dos, son dos, son dos Marita ¡No tengo balas! ¡Estoy disparando! ¡Estoy disparando! ¡Estoy disparando! ¡Estoy matando, vale! ¡Voy! ¡Vale, vale, vale! ¡No tengo armas! ¡Yo tampoco! ¡Aca! ¿Dónde está? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No tenía balas tampoco! ¡Mata a su team! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Eh, nos llega, nos llega, nos llega! ¡Lora, racita, Kun! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde está este? Acá, acá, acá ¿Qué hizo? ¡Muerto! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Agarra sus balas, agarra sus balas! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Acá, boba! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ay, se me, se me, se me, se me laggeó! ¡Pérate, espérate! ¡Se escapa, se escapa! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡De atrás, de atrás, de atrás! ¡A la izquierda, también! ¿De dónde en tanto nos dispara, Dani? ¡Ya no entiendo nada! ¡A atrás, 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 de atrás, de atrás, de ahorita! ¡Ten cuidado, ten cuidado! Porque si le explotan al carro, vamos a morir todos ¿Dónde? ¡No lo veo! ¡Curación, curación, curación! ¡No, no, no, no! ¡Ya lo vi! ¡Ah, su mal luchanle! ¡Está bajada del otro lado! ¡Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé, Dani! ¡Lo bajé, lo bajé! ¡Acá hay otro, acá hay otro! ¡Salta, atrás, salta, atrás! ¡Que le doy, que le doy, que le doy! ¡Vale, me lo bajé también! ¡Ahí está, ahí sí está! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Acá hay gente! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Aquí, aquí, Fede! ¡Voy, voy contigo, voy contigo, voy contigo! ¡Ah, Maru y Chan! ¡Son 35! ¡Son 500, Rui, son 500! ¡A la derecha! ¡Le estoy disparando, le estoy tratando de disparar! ¡Pero están bien lejos! ¡Vamos por ellos, vamos por ellos, Dani! ¡Ah! ¡Ah, puro sartenazo! ¡Se me lagué a veces y no tengo idea de qué estoy haciendo! ¡Pérate! ¡Necesito recuperar vida! ¡Necesito recuperar vida! ¡Botiquín, botiquín, botiquín, botiquín! ¡Tú también usa tu botiquín si es que tienes poca vida! ¡Ah, ya te digo, soy un crack! ¡Ay, esto está muy frenético! ¡Esto está muy frenético! ¡Nadie, no mueras! ¡Yo soy un crack! ¡Nadie! ¡Pérez! ¡Uf! ¡Ve! ¡No te vas! ¡No, nueve! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Listo! ¡Molito! ¿Qué pasó? ¡Atrás, atrás! ¡Abré todo mi sil! ¡Vámonos, vámonos! ¡Voy por él, voy por él! ¡Voy por él, voy por él! ¡Curri! ¡Toy USAIN BOLT! ¡No lo veo! ¡Ya me lo baje, ya me lo baje, ya me lo baje! ¡No me ha bajado! ¡Ya me ha bajado mi amiga! ¡Arremátalo! ¡Ah, dale, ya lo rematé! ¡Somos los mejores, somos los mejores, somos los mejores! ¿Cuántos kills lleva? ¡Siete, tú! Y eso que me ha bajado más y los has rematado tú, tonto ¿Es en serio? Yo también llevo siete ¡Somos los mejores, Dani! Vale, Dani, va, la estamos rompiendo, la estamos rompiendo ¡Ey, pero me faltan! ¡La estamos petando! ¿Dónde está la gente? Me faltan balas, Dani Para un arma que no tengo Yo tampoco tengo ¡No! El borde No, no tenemos borde cerca ¡Córrele! Con canción de piratas Nada más que hay que traerla Porque si no es copyright Ahora que dice Naruto A nosotras ¿Es que es el borde? No, no, no ¡Tararararararo! ¡Tararararara! ¡Tarararararo! ¡El coche! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Escucha, el coche blindado, el coche blindado Bueno, no blindado, pero resiste, resiste, resiste Enja, maneja tú, yo sobo contigo Yo sobo contigo Vamos, vamos, vamos Hay un pequeño detalle Es que yo no sé manejar ¿Y quieres que yo sí? Soy una niña de cuatro años Pero ahora sí Timo fue el que me enseñó a manejar Bueno, manejaba ¡Vámonos! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Métete! Ya, perfecto. Vale, ya estoy. Porque no sé cómo se maneja esto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, no bajé! ¡Ven por mí! ¡Vámonos! ¡Me bajé, me bajé, me bajé! ¡Ladie, me dispararon! ¡Acá verde, acá verde! ¿Acá verde? ¿Acá verde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Muerto! ¡Bajado, bajado, bajado! ¡Ocho! ¡Ocho kills! ¡Ocho personas! ¡Ah, la Gaby! ¡No digas eso! ¡Que luego ya morimos! ¡No, no! ¡No vamos a ganar! ¡Exactamente! ¡Agarra las cosas, por favor! ¡Ey, mi gato sabe hacer trucos! ¡Ah, pero tengo de pagar! ¡El truco de... ¡Mauyaria! ¿Ya viste? ¡Qué tontería de truco! ¡Qué tontería de truco! ¡Cállate! Cuando vaya creciendo vas a ver, va a ser todo un ingeniero, un licenciado. ¡Ya tengo cosas! ¡Haga! ¡Ponte más vidas! ¡No te olvides! ¡Allá hubo gente! ¡Ay, gente! ¡Gente! ¡Gente! ¡Allá vamos corriendo! ¡Tarará! ¡Tarará! ¡Corte! ¡Tarará! 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 ¡Muerto! 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 ¡No tengo balas! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Dani! ¡Muerto! ¡Dani! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Quedan siete personas! ¡No tengo balas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coge! ¡Coge bala! ¡Coge bala! ¡Coge bala! ¡No puedes! ¡Aca! ¿Dónde está disparando? ¿Qué pasó? ¡Me dispara! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Ah, ya lo vi! ¡Aquí enfrente! ¡Aquí enfrente! ¡Aquí enfrente! ¡Aquí enfrente! ¡Ahora sí, puerco! ¡Vamos! ¡Ya llegó! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Estaba acá! ¡Estaba acá! ¡Ah, atrás! ¡Acá, acá! ¡Listo! 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 ¡Me robaste la kill! ¡Pero! ¡Atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Atrás, atrás! ¡Liértelo! ¡Me robaste! ¡Tramuera! ¡Pero dale! ¡Quedan dos! ¿Dónde, dónde? no sé pero lo dice el papá vamos 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 a terminar con piernas bien super marcadas de tanto correr necesito agarrar balas a las bonitas de suerte vamos a demostrar que me vas a demostrar que soy un crack jugando no eres ni un crack es un tonto es verdad chicos por esta este dúo super pro en free fire 8 kill yo y él debe llevar 11 venden en carro no llevo 10 tampoco soy porque me robaste como 5 cállate eso no es mentira me pica la cola con una muestra cerca si ya no tengo un arbusto es el ataque del arbusto deben estar escondidos acá porque este es el único círculo no si pero el círculo ya se va a reducir estamos en el círculo dentro el arbusto se ha roto no manches lo hicieron a tu pasión vale me bajé uno Dani no mueras por favor acércate a mi no 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 morita déjame morir rapido ven morita gana la partida rapido 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 la estoy parando la estoy parando apurate morita no le doy apuyaste hasta que valió morita fue un gusto no Dani no cállate cállate Dani no estoy muerta va a revivir a su compañero eso estoy intentando hacer disparale no lo revivio no me lo tiré c incompete me lo tiré 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 te doy me lo tiré me tire ¿Dónde está? Acércate al círculo, tonta Te vas a bajar vida Adentro, adentro, ahí, para adentro La mató el borde Hay que ser honestos No, le maté yo 10, 10 kills 10, 10 cada uno Pim pam, pim pam Chicas, chicas Si les gustó, dejen su like Y suscriban si no se han suscrito Nos vemos hasta la próxima Más de 2000 likes si jugamos en clasificatoria Andale, andale, andale